Y el juguete de la semana, seguimos con esta serie de juguetes domésticos, la verdad es que está siendo muy divertido encontrar los juguetes tan divertido que ya casi no encontramos, entonces te pedimos su colaboración también, muchas gracias por quienes nos han escrito y nos han dado algunas ideas de juguetes sexuales domésticos, entonces si tú tienes por ahí una idea en casa, claro que por favor compártenosla porque la intención es poder darles ideas y sugerencias de lo mismo que está en casa y poderla utilizar de una forma diferente, por supuesto que todos tenemos una toalla, ¿cuántas veces se te ha ocurrido utilizar la toalla para darte placer? Y no me refiero nada más al placer de secarte, sino al placer de poder estimular tus genitales y es que piénsalo, una toalla es ideal y seguro ya te ha de haber sucedido en alguno de los momentos en los que estabas secándote, pero claro que con la prisa y no poniendo atención pues no se siente tanto, ¿no? Entonces ahora la tarea es que tengas un encuentro con tu toalla, por supuesto que lo puedes tener solo, sola o acompañado, pero entonces la toalla será el principal elemento de la estimulación genital y es que precisamente como lo hacen en las películas, ¿no? La toalla la puedes pasar por el área de la vulva, lo puedes pasar así por la cadera, ¿no? Por el área del pene, haciendo una estimulación con el juego de la toalla puedes poner más o menos presión, por supuesto que la textura que sea un poco más rugosa o dependiendo también si la toalla está como más dura o más esponjosita, también puede ser diferente y claro que esto puede dar fricción y textura de una manera distinta. Sin embargo, si después de estar estimulando a tu pareja con la toalla o tú estimulándote con la toalla, también lo puedes utilizar para que te ayude a una de estas posiciones y para eso tenemos la típica y básica del perrito de cuatro puntos, entonces pasa la toalla por la cadera de ella y la puedes utilizar perfecto también como un, ¿qué será? Cinturón, polea, ¿no? Así como de, bueno, la polea no, ¿verdad? Pero una forma de traer y de llevar el control y sobre todo para aquellos que luego pellizcan la espalda y se siente muy feo, entonces bueno, ya la toalla te podrá ayudar. Todo esto puedes hacer con la toalla y claro, esperamos tus comentarios y que nos platiques, ¿qué otras tantas cosas logras hacer con una toalla? Así es, Roberta. Definitivamente no, hay tantas cosas en el hogar que podemos utilizar y no tenemos la creatividad, nada más que sea limpio, que esté en buen estado y que obviamente no nos vaya a causar ninguna infección. Y fíjate que hasta después, ya que quede impregnada y olorosa, hasta habrá quienes les pueda parecer eso placentero, habrá quienes van a tener que correr a echarla al cesto de la ropa sucia, pero bueno, hay muchas personas que disfrutan del olor en las toallas, entonces bueno, qué rico, ¿no? Que lo puedan disfrutar. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Gracias por ver el video.